Nicolás Martínez, 75-30 Cuarto lugar, Cristian Hume, 77-30 Tercer lugar, Brad Arce, 89-15 Segundo lugar, Marcos, 89-45 Y primer lugar, Annes, 94-20 Deportista, formadora prevención Felipe, ¿tá más no me llena o qué? Igor, anda Ulises, Ulises, Ulises Ayúdanos con la premiación Tercer lugar, medalla de plata Brad Arce Brad Arce Tercer lugar, medalla de bronce Brad Arce, 89-15 Segundo lugar, medalla de plata Marcos Aragón, 89-45 Y primer lugar, Annes, 94-20 ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Gracias.